La reforma fiscal ha sido el tema principal en la sesión de control al gobierno. El líder del Ejecutivo la ha defendido, asegurando que servirá para impulsar el crecimiento económico y el empleo. Esta es una magnífica reforma que baja los impuestos al contribuyente, que no se pudo hacer hace dos años, que hoy se puede hacer, pero que va a servir para que en España haya más crecimiento económico y más empleo. Otro que ha defendido la reforma ha sido el ministro de Hacienda. Además, Cristóbal Montoro ha atendido la mano al resto de partidos para lograr puntos de encuentro en la reforma fiscal. Debemos buscar zonas de entendimiento, zonas de coincidencia con usted y con los otros grupos de la Cámara y no le quepa duda, señor Sánchez Llibre, que desde el gobierno vamos a trabajar por lograr esos puntos de encuentro y de entendimiento. Rajoy también ha sido protagonista cuando el portavoz de Amayur en el Congreso, Xavier Miquel, le recondó ha criticado al gobierno por mantenerse ligado al régimen franquista. El presidente ha señalado que Amayur no puede dar lecciones. Me temo que nosotros no tenemos ninguna asignatura pendiente en materia de democracia. Usted todavía tiene algunas asignaturas pendientes importantes. La primera, pedir públicamente la disolución de la organización terrorista ETA. Y la segunda es disculparse por lo que han hecho a lo largo de estos últimos años. En una sesión de control en la que José Manuel García Margallo ha analizado la difícil situación que vive Irak. En términos humanitarios España hará lo que le corresponde hacer como miembro de la comunidad internacional, como miembro de Naciones Unidas y como miembro de la Unión Europea. Pero tiene usted razón, la situación es extraordinariamente grave y entre todos... Además, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que la duración de las bajas temporales la seguirá determinando el médico de atención primaria y que las tablas de estimación de las incapacidades temporales son solo informativas y en ningún caso vinculantes. La duración de una baja laboral la determina siempre el médico.